Ahora si comenzamos esta última parte de Hecho en Mendoza, como todos los domingos, te presentamos junto a Samuel Esteves, desde Guaymallén, las mejores motos de Mendoza. Esta semana quiero mostrarles lo que tenemos hoy en el estilo chopper. Contamos con un par de Harley-Davidson, 883, tengo dos, hay distinto estilo. Una Sportster que está rediseñada en realidad a gusto personal, que es del año 1987, la cual está en impecable estado, que la van a ver a continuación en imágenes, en color gris. Y contamos con una 883 Custom, que es del año también 1987, en color negro. Así que lo dejo con las imágenes de ellas dos. Y también contamos con una B-Rod 1250, del año 2007. Y bueno, siempre estamos trayendo algo en motos como es Ducati. En Ducati contamos hoy día con una Scrambler 400 del año 2018, que está en impecable estado. Y quiero mostrarles también una Ducati 1200, que está hecha Scrambler, la cual era una Ducati Multistrada, que la van a ver a continuación en imágenes, espero que les guste. Y seguimos manteniendo también en lo que es, en otras marcas, contamos con una Triumph 900, que es del año 2013, la cual también se encuentra en muy, muy lindo estado. En Sanela también hemos traído el nuevo modelo en diseño café y Scrambler. La CK250 nueva, viene en dos versiones. Viene una monocilíndrica y una bicilíndrica en B. Así que también lo dejamos con las imágenes de ellas, que son muy lindas y a un precio muy, muy bueno. De ahí también seguimos en lo que es en cuatriciclos. En cuatriciclos hoy tenemos el Yamaha 350 Grizzly, 4x4, 0 kilómetros. Tenemos algo en usados también, como es el Canam 500 XT Outlander, Biplaza, que es del año 2012. Contamos también con un Kawasaki Pryer 360, que es del año 2008, 4x4. Tenemos también en Yamaha 350 Raptor, tenemos un Yamaha 200 Blaster, que es del año 2006. Y para niños tenemos algo en cuatriciclos, para los más chicos tenemos cuatriciclos chicos. O sea, tenemos un Suzuki 160, que es del año 96, y un Suzuki 80, que es del año 94. Así que bueno, disponemos de una variedad bastante linda, ya sea para grandes y para chicos. Bueno, scooters también tenemos, ya sean cero kilómetros usadas. Hoy contamos también con una Benelli 250 del año 2017, que está en impecable estado. Y bueno, no quiero dejar también de nombrar que seguimos manteniendo también todo lo que es este moto enduro cross. Contamos con Yamaha IZ 125 del año 2018, IZF 250 del año 2012, IZF 450 2011. Contamos con una Beta 300 del año 2016, dos tiempos con arranque eléctrico. También tenemos un KTM 450, cero kilómetros. Así que bueno, les dejo la invitación a todos aquellos que quieran arrimarse. A ver, quiero dejarles un saludo muy grande para todos nuestros clientes para este fin de año. Les deseamos un feliz año nuevo para todos aquellos que nos conocen y bueno, y para los que no. Un saludo muy grande para también a todas sus familias y bueno, espero verlos por nuestra concesionaria.